Todos estamos así, pero en distintos lugares. Todos buscamos lo mismo, pero de distintas maneras. La pesca que nos pierde de todos, al mismo tiempo, nos está haciendo encontrar con nosotros mismos. La que tanto le cuesta entender al resto, pero para nosotros es tan simple y sencilla, como lanzar un hilo y esperar el tensado del otro lado. Ese aviso que te agudiza los sentidos, ese pique que te acelera el alma. Eso que todos esperamos, eso que todos tanto buscamos, cuando estamos pescando, siempre con la misma pasión. El pescador siempre tiene una historia para contar. El pescador siempre tiene una historia para contar. El pescador siempre tiene un grupo de pescadores desde la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.